¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fenix Black, aquí Nientas Uno, continuando con Watch Dogs Legión, con estas misiones de asesinos. Realmente tengo que entrar aquí a encontrar algo, un artefacto al parecer. Bien. ¿Puedo distraer a este? ¿Sí? A ver si no me ven, ¿eh? Cualquier cosa que me vea, desactiva eso, así que bien, voy a salir un poco. ¿Dónde está un dron? Había dejado un dron aquí porque ya había tratado de entrar. Nada más que hice mucho ruido y pues se desactivó eso, ya me alejé, ya se volvió a reiniciar todo. Pero al parecer el dron no, el dron ahí sigue. Así que me lo voy a llevar otra vez. Pero bueno, es que estaba utilizando solamente el dron para dejarles caer cosas a estos tipos. Y al parecer se dieron cuenta. Y pues va el lío, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Si nada más tengo que llegar aquí. Solo tengo que llegar aquí, a ver, sin ser visto. Claro, Darcy, ten cuidado. Bien, vamos a ver cuánta gente hay. ¿No tenemos cámaras? Tenemos una cámara por allá, a ver, ¿qué tenemos? ¿Cuánta gente? Ok, en el lugar donde me interesa todo, hay dos personas. Uy, esto. Trampa. Uy, ¿eso alerta a la gente? Espero que no. O sea, llamó la atención de uno, pero... No sé si esto... Cierre lo demás. Mira, ya hay otra, ¿en serio? Y abajo hay un montón, ¿eh? En la torre. Uf, pues sí hay bastantitos, ¿eh? No hay más trampas. No tengo más trampas aquí. ¿Esa era la única? Nah, te pases juego. Oh, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Abrir? ¿Qué es? Abrir, cerrar. A ver, abrir. Supongo que es... Todos vienen para acá. Pero yo, ¿qué les hice? Chale, todos están aquí, ¿en serio? Ah, se abre esto. Oh, puedo entrar por aquí. Pero, ¿de dónde están todos? ¿Se regresaron otra vez acá para adentro? Eh, ¿por qué haces eso, juego? Bien, déjame ser, ¿no? Bien, a ver, ¿dónde está esto? Aquí están las cámaras. Bien, ¿cuánta gente hay aquí? Hay un montón de gente aquí. Demasiada. Y aquí puedo entrar. ¿Cómo atraigo a este cuate para otro lado? Bien, igual puedo utilizar la araña. A ver, araña, araña. La araña, ¿qué araña? A ver si así no me ven. A ver, araña. El aranobat. No es cierto. Y aquí están estos. Unos de payasos. Bien, 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 bien. Cuidado. Aquí debe de haber gente, ¿no? Bien, espérenme. Vamos a ver si no me ven de ningún lado. Creo que me puedo ocultar. Rápidamente para salir del paso. Cuidado. Electrocutar. Bien. Me voy a ocultar un poquito. Nomás para que no me vean. ¿Dónde está? No me lo puedo echar. ¿Cómo me lo echaba? ¿Cómo me lo echaba? ¿Qué rayos? Bien, bien, que me desactive. Ok, bien. Aún no me detectan a mí. Eh, pero ¿cómo se eliminaban estos tipos? Según yo era con X. No me daba opción. ¿O era con Y? Igual era con Y. Bien, no pasa nada. Hiciera entrar yo, pero es que la mínima que me vean ya valió. Bien, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver esta gente, esta gente. A ver, piratear otra vez la cámara. Uy, y hay otro. Ya hay tres aquí. Ese anda por allá. Ese va a salir, ¿no? Ok, se sale. Quedan dos. Se sale el otro. Queda uno. Pero va a entrar otro. Quedan dos. ¿Sale otro o no? No, esos ya se quedan aquí. Todo para llegar hasta allá, eh. Ese ahí está viendo. No me gusta que ese tipo esté ahí viendo nada más. Bien, a ver. Igual la araña se carga rápido. Uy, de verdad. Uy, de verdad. No sé si es más fácil echarme los con drones así de ataque. ¿No? Aunque creo que igual de eso llama la atención bastante. Bien, no lo sé. A ver. Vamos a ver otra vez esto. A ver, dononcito. Vamos a ver qué pasa. A ver si nadie me detecta aquí. Nadie me ve. Ok, de momento no. ¿Dónde está este tipo? Este tipo está allá. Bien, vamos a llegarle. Porque este como que no se va de aquí, eh. Bien, me voy a hacer invisible. Un segundillo, ¿no? ¿Con cuál era? Ahí está con X. ¿Qué pasó aquí, juego, eh? ¿Por qué ahorita no? Y ahorita sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo que echarme la mayoría que pueda. A ver si no me ve este aquí. Vamos a distraerla. Uy, a ver si nadie me ve de acá. Neutralizar. Sí, perfecto. Es que el araño, el araño, no sé, ayuda bastante, eh. Bien, pero vamos a ver si no viene más gente. Me preocupan algunos todavía, eh. Ah, ¿puedo abrir esto así? ¿Con la araña? Ah, lo puedo abrir con la araña. Es cierto, se me había olvidado. Y listo, ¿no? Un brazal que solía utilizar los miembros de la hermandad londinense en el siglo XIX. Está exquisitamente tallado, pero el paso del tiempo lo ha deteriorado. Mira nada más. Hola, Lucas. Sí, es evidente que no me he marchado. Al menos de momento. Esperaba que me pusieras las cosas un poco más fáciles y vinieras a buscarme. Ay, papá, tenía razón. Eres tan terco como él. Si te soy sincera, no sé si alguna vez podré regresar, con o sin ti. Rompimos el pacto entre asesinos y templarios. El simple hecho de estar en Londres es una sentencia de muerte. Muy bien. Qué loco, ¿no? Bien, pues podemos irnos. Ya lo tenemos. Órale. Sí se subió. Pensé que no alcanzaba a llegar. Bien. Pues era más simple así, eh. Uno de dos. Bien, me falta otro entonces. Vamos a salir un poquito de aquí. Luego ahorita va a decir, no puedes transportarte desde este lugar. Bien. A ver, tengo otra misión. Les digo, a lo mejor son tal vez algunas nueve misiones, tal vez. O diez. Tal vez son diez personas a las que tengo que eliminar. Pero el décimo es acá un pez gordo o algo por el estilo. ¿No? Ah, está súper cerquita de aquí. Bien, vamos para allá. Un viaje rápido. Y ya casi terminamos esto. Lo interesante de aquí es que ya puedo cambiar entre un montón de personajes. Quizás hasta ahorita los mejores sean, o sea, Darcy y aparte pues Grunge, Aiden. Y tenemos a la otra chica, pero a la otra chica no sé, no le metieron un trasfondo como tal. Simplemente pusieron ahí que es como un experimento, ¿no? La que controla las mentes. Pero bueno. ¿Y aquí qué? Ah, servidor. Uy. Uy, 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 uy. No. Con ella no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Con él tal vez sí. Principalmente porque aquí es como de disparo, ¿saben? Entonces, uy. Esta chica es buena quizá más o menos para el sigilo. Pero para esto de aguantar mientras viene gente, tal vez el mejor sea Aiden. Tal vez. Bien. A ver, entonces. Veamos cuánta gente tenemos. Oh. Bueno, aquí no es por sigilo. Bien, a ver. Tenemos a uno aquí así. ¿Qué se va a morir ya? ¿Otro qué se va a morir aquí? Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Con que adiestra y siniestra, ¿eh? ¿No? Bien, 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 bien. ¿De dónde van a salir? ¿De dónde sale la raza aquí? Según yo también había drones. Bien, esto vamos a desactivarla. Bien, este ya se murió. No. Le queda, le queda, le queda. Va a venir uno por acá. Espérame. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene este? Uy. Bien. Hay que piratearlo. No te esperabas eso, ¿verdad? No te esperabas eso, mi amigo. Bien, cuidado. Hay que apagar este. Bien, cuidado. Pierdo la señal. No, 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 no. No quiero perder la señal. Bien, bien. Cuidado, cuidado, cuidado por el alcance. Claro que sí, pero ya no. Ya no. Bien, bien, bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está el nene? ¿Dónde está el nene? Investigan, investiguen. Ahí puedo entrar. Bien, desactivamos esto. Ya puedo pasar por aquí. Bien, por aquí puedo entrar. Bien, por aquí. ¿Dónde están todos? Ay, no hay nadie. No hay nadie. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la people? No, ya en serio. ¿Dónde está la people? No he encontrado a nadie. En serio. O sea, no se supone que estaba lleno de gente. A ver, tal vez tengo que hacer que salgan. Tal vez debo hacer que salgan de su escondirijillo. Bien, vámonos. Uy, este sí es invisible. No le ha servido de mucho, ¿no? Bien, a ver, ¿otro? Bien, 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 bien. Desactivar. A ver, droncito, a ver, a ver. ¿Qué traes tú contra mí, eh? ¿Qué traes tú contra mí? Ya se va a destruir. Genial, se destruye. Aquí según yo podía romper algo para entrar. Sí, esto. ¿Tiene misiles esto? Equipar misiles. ¡Uh! ¡Eh, payaso! Espera, no, 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 no. Bien. ¿No tengo misiles? A ver, ¿con cuál era este? ¿Con este? Bien. ¿Quién me destruyó? ¿Quién me destruyó? ¿Cómo? ¿Quién me hizo añicos? Necesito otro. ¿No pasa otro aquí, este, súper blindado? Este no es. Este no. ¿Dónde hay uno de guerra? Acá uno, no sé, bien chido. Bien piratear. A ver si no me ven ahorita que ando allá, eh. Bien. Claro que vigilo, claro que vigilo, claro que vigilo. Lástima que no te vigilo a ti. Bueno, o sea, no te vigilo en plan para ti, o sea, por tu seguridad, no, o sea, vigilo que te vayas a morir, eso es algo diferente. Bien, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está la gente aquí adentro? Sálganle, sálganle, gente. ¿Qué hacen ahí atrincherados? Esto ya se abrió. Y esto ya valió. Uy, 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 ¿dónde están aquí todos? Aquí no hay nadie, eh. Pues este sitio, ¿qué? Nadie trabaja aquí. Parece que todos están aquí, pero... No, 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 no me desactives, no me desactives. Ni se te ocurra, bien. Déjame, uy, déjame entrar. No, 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 no. Bien, 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 cuidado. Por acá sí puedo entrar. Bien, traicionar. Traicionadísima. Bien, ¿dónde están los demás? Bien, estos me disparan. Cuidado. Uy, no llames refuerzos. No llames refuerzos. No, 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 no. Eso no se puede hacer. Bien, cuidado. Qué genial, esto me agrada bastante. Esto me agrada mucho, la verdad. ¿Y esto? Esto no lo puedo hackear yo. Me lleva bien. Bien, esto ya se va a destruir. Bien. Adiós. Bien, 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 bien. Solamente queda este droncillo, ¿no? Este droncillo que tengo que sacarlo de aquí para que no me haga daño a mí ahorita que yo entre. ¿No? ¿Quién tiene esto? ¿Consigue la llave? ¿Quién tiene la llave? Espérame, creo que así sí puedo conseguirla, ¿no? A ver. ¿Quién tiene la llavecita? Voy a descargar. No sé ni para qué era la llave, pero bueno. Creo que para una puerta, ¿no? Igual, más puntos. Bueno, la verdad ya no los necesito si es que me da algo, pero bueno. Vámonos. Y salgamos de aquí. ¿Y por dónde entré? Por unas escaleras, ¿no? Por aquí. Está medio complicado esto, pero bueno. Muy bien, pues ya llegamos. Ya salgamos de aquí, entonces. Creo que ya técnicamente no hay nadie, ¿eh? Bien, vamos a perder la señal. Ahí está. Ahí te ves. Muy bien, entremos. Facilito, ¿no? Así podemos despejar un área fácilmente. Muy bien. A ver si no hay agente de aquí. Pero me la voy a cerrar porque no sé a dónde lleguen. Y esto no me gusta nada. Qué bien. Tengo el arma. Tengo el arma poderosa. Y vamos a desactivar esto, entonces. Esto no me atrae nada, pero bueno. Vamos a poner una trampa aquí. No me gusta esto porque va a venir más gente, supongo. Luego viene de todos lados, ¿eh? O sea, por más que los elimine, luego salen ahí. Claro. Bien, ¿ya ven? Viene más gente. No pasa nada. Llega otro de otro lado. No, de momento. Que no lleguen de atrás, por favor. Ok, uno ya está aquí. Bien, cuidado. Chale. Bien. ¿Cómo? ¿Todos muertos? Excepto yo, sí. Cuidado. Ok, por atrás. Me lleva. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, cuidado, 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 cuidado. Bien, ¿esto qué es? Que esto no sirve de nada. Ok, estoy en el lugar. Ok, hay un dron afuera. Pero, o sea, no me sirve de nada afuera. Ya casi, ya casi tengo esto. Bien, cuidado. Ok, recarguemos. Ok. 93. Y viene esta loca. Ey, 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 ey. Muy temeraria, ¿no? Pues lo supones. Bien, vámonos, vámonos, vámonos. Bien. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué? Cuidado. Uy, 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 uy. Uy, este cuate, uy, este cuate. Bien, bien, bien. No, 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 no te me vayas. Bien, cuidado. Cuidado. No lo puedo. Me lleva. No lo puedo neutralizar o algo. O electrocutar. Todavía me queda, espérenme. Este cuate, ¿cuánto vive? Muertísimo. Bien, vámonos. Pero salta. Pero salta. Bien, dejamos esto aquí. Vámonos. Vámonos. Espero que encuentres estos mensajes. Entres en razón y vengas a por mí. Tenemos que marcharnos de aquí antes de que las cosas se pongan feas. Buen trabajo. Compadezco al pobre silucano reconstructivo de los templarios. Bien, pues lo logramos. Bueno, por lo menos esto estuvo mejor con este hombre. Con Darcy no creo que lo hubiera logrado. O sea, a pesar de ser asesina, ya no tiene como que las habilidades de disparar tan bien como estos hombres. Pero bueno. ¿Qué? ¿Faltará otra? Yo digo que falta una más. Obviamente no. Obviamente no. Misión cumplida. Resincronización. Genial. No sé si salga una más. A menos que solamente sean seis. ¿No? Ya son todas. ¿Ya eran todas las misiones? Válgame. Qué interesante está esto. Bien. Igual y de una vez puedo probar otra cosa. A ver, ahorita veo si se puede, si es posible. Ahorita los veo. Bien, pasó algo muy raro y antes de enseñarles lo que les quería enseñar. No sé si esto se buggeó, si te doy la opción. Pero me dejó ponerme el skin de asesino con Aiden. Es algo curioso, la verdad. O sea, no se ve mal. Pero se me hace un poco curioso porque no es como el traje habitual de los asesinos. O sea, es el de la chica. Y con Aiden se me hace un poco curioso. Así como en plan, no sé, un asesino más actual. No sé, me gustaban más si, no sé, le puedo poner el esquino CDS o tal vez. Muy bien, esto era justamente lo que les quería mostrar. Al parecer, uy, ¿qué es esto? ¿Al azar? Sí, pues al azar no tengo nada. Muy bien. Es justamente este modo que es el ejército de los no muertos al parecer. O ejército de los muertos. Es que aparece como que no muertos y luego aquí dice creo que el ejército de los muertos. Pero bueno, a ver, ¿tengo armas? Sí, una bien fea. Muy bien, ¿para dónde? Ah, por acá. Tenemos que llegar acá. Vénganse, gente, vénganse. No sé por qué tengo esta señora, la verdad. No me di opción ahorita de cambiarlo, pero bueno. A ver, ¿salen no muertos? Vienen aquí, gente, vienen aquí. Ok, ¿nos tenemos que ir agachados o qué? Uy, uy, ahí se oye raza, ahí se oye raza. Se oye como que quiere salir la gente. Uy, uy. Oiga, no se ve tan mal esto, ¿eh? Cuidado. Espérame. ¿Los podremos atacar? ¿O algo? Uy. Podemos atacarlos a golpes. Ok, se puede a golpes. Ok, genial. No pensé que se pudiera así, la verdad, ¿eh? Tampoco sé si hay coches. Digo, en coches sería más... Uy. Uy, 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 uy. Alertaron gente. Pero, a ver si le meto a alguno, ¿no? ¿Pero qué son drones? Bien, no, 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 no. No, 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 hágase para allá, hágase para allá. Déjenle meto sus buenos chiricuazos. Bien, 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 bien. ¿Y esta qué onda? Bien, bien, bien. Ok, cuidado porque esto como que no discrimina. No, 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 no. Suéltame, suéltame, suéltame. Ok, cuidado. Cuidado. Está loca, o sea... Es muy poquito lo que duras, ¿eh? Creo que es muy poquito. Ah, ok, así se puede ver. Ok, así se puede ver la gente que hay. ¿Puedo curarme de alguna forma? Ah, ya. Bien, ahí hay un montón de drones. Uy. Bien, esto lo puedo. No, 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 no. Quítate, quítate. Bien. No sé si acá tengamos que rodearle mejor, ¿eh? Hay demasiada gente aquí. Uy, sí, mejor vámonos. Uy, cuidado. Bien, bien, bien. Este. Vamos a darle así sus buenos guamazos. Porque se alerta a la gente, ¿eh? Viene este. ¿Qué onda? No, 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 no. No los agarres. Bien. Ok, acá hay gente también. Aquí hay uno. Queda uno aquí. Uy. Uy, este no sé si se muera a golpes, ¿eh? Igual y sí. Qué bien. Así está sencillo. Uy, bien, bien, bien. No, cuidado. Ok, están blindadísimos. Tienen que ser en la cabeza. Específicamente. ¿Este por qué aparece así? Como que está hackeando algo, ¿no? No, no, no. Déjalo en paz. Bien. Como que viene más gente, ¿no? Bien. Aquí está este. Cuidadito. Ok, aquí sale este también. Qué genial. Uy, hay un montón por todos lados. ¿Cómo vamos a entrar ahí? Ok, aquí tenemos que tener mucho cuidado. Cuidado. ¿Y estos quiénes son? Nos van a aumentar un explosivo, ¿no? Ok, tengo muy poca munición. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos con eso? ¡Uy! Ok, cuidado. Tengo muy poca munición, tengo muy poca munición. ¿Quién me dispara? ¿Quién está disparando? Bien, cuidado. No tengo balas. ¿Cómo consigo aquí balas? Creo que no se puede, ¿no? Bien, cuidado. Aquí hay balas. Bien, cuidado. Ok, tengo balas, tengo balas. Recargar. Cuidado. Que yo lo cubro. Sí, hay gente de todos lados, ¿eh? ¡Uy, uy! Suéltame, suéltame, suéltame. Bien, 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 cuidado. Aquí está esta loca. Se muere de uno a la cabeza. Ah, se muere de dos a la cabeza, ¿en serio? Uy, hay un dron. Que cuidado, compañeros. Cuidado. Eh, no salgan, no salgan, no salgan, no salgan. Espérense, espérense, espérense. No tengo mucha vida, que digamos. Ok, munición. Necesito munición. Ok, perfecto. Tenemos esto. ¡Uy, genial! Esto no se puede abrir, ¿no? ¿No tenemos drones o algo? Ok, bien, entramos, entramos ya. Entramos, 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 entramos. Esto ya valió, esto ya valió. Ya nos hizo el guiso. Bien, esto es aquí, ¿no? Aquí está el paquete, aquí está el buenito paquete. Bien, bien, bien. Recoger. ¡Uy! Así no era, bien. Lo recogemos. Ok, tenemos varias tareas, cada quien. Ok, bien, ¿y aquí? Paquete de suministros, veo el punto. ¿Y esto? Bien, esto es para desbloquear, ¿no? Bien, para que se pueda abrir, supongo. Hay algo a 107 metros. Uy, pero no sé. A ver, ¿vamos? Aquí hay un paquete. Pero también hay gente, ¿no? Uy. Parecen como chasqueadores, no sé. Esto no lo puedo cruzar por aquí, no. Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Creo que solamente se puede por acá. Sí, por aquí se puede. Pero cuidado. ¡Uy! ¡Hay un montón, hay un montón! ¡No, no, no, no! ¡No las dispares! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! Bien, cuidado. Hay demasiados. Bien. De hecho, son un montón, ¿eh? ¿No hay una trampa o algo? ¿No hay forma de ponerles trampas? Esto es la locura, ¿eh? ¡Corren! Bien, uy, por acá. Bien, buenísima, ¿eh? No, no es cierto, por aquí no. Ok, son demasiados. Ok, corren hacia él. Bien, mi amigo. Me queda muy poca munición. En la torre. Voy a ver si puedo pasar acá rápidamente. Voy a ver si les puedo pasar. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ok, por acá no hay gente, por acá no hay gente. Los distraje, los distraje, los distraje. Chicos, salgan, corren, 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 corren. Yo los distraje, yo los distraje. Vámonos, 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 vámonos. Quiero esto, quiero esto. Ya no me importa lo demás. Digo, a ver si me cambia la señora esta, ¿no? Bien, vamos a recoger. No sé qué sea. ¡Un arma, un arma! Bien, ¿esto cambia varias cosas o nomás una? Bien, nomás una. Me lleva. Bien. Gente. Vengan. ¿Dónde están? Uy, ¿en serio siguen allá? No sé si pueda llegar yo allá solo, ¿eh? Paquetes de suministros, hay un montón. Hay un montón de paquetes de suministros. Bien, yo aquí puedo correr. Chicos, vengan, chicos. Ok, uno ya vino, uno ya vino. Ok, aquí no hay nadie. Vengan, 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 vengan. Vamos, corren. Ok, viene este. Ok, genial. Bien, uy, esto está mejor, ¿eh? El otro tipo no sé dónde se fue. Vámonos, 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 vámonos. Ok, él va a llegar por eso. ¿Qué? ¿Caído? Uf. Es que... Bien. Es que este tipo se fue junto con todos los que estaban allá, ¿eh? Bien. 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 Uf. Es en serio aquí. Pero es que aquí hasta hay blindados, creo. Cuidado, cuidado. No, no, no. Espera, espera. No lo levantes. Bien, cuidado. Uy. Uy, 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 uy. Bien, levántalo. Te cubro, te cubro. Vámonos, 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 vámonos. Bien, vámonos, 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 vámonos. Uf. Que no tenemos mucho tiempo. Aquí como que es más de maña, ¿eh? No es como que tengas mucha munición, cosas por el estilo. Pero bueno. Tampoco se van a encontrarla. Todo esto está despejado, ¿eh? No hay ni un solo coche aquí. Oh. Aquí hay uno. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Bien. Espérame, espérame. Bien. Suban, suban, suban. Sube, 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 sube. ¿Qué? Subió conmigo. ¿Y el otro? El otro se quedó allá, ¿en serio? No lo veo, ¿eh? Lo voy a venir atropellando. Sube, 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 sube. ¿Sube? No, no lo dejas subir. Genial, vámonos. Vámonos por esto. Uy, 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 uy. Bien. Igual llegamos primero al de allá. Porque aquí hay paquetes. Qué cuidado. Aquí hay un paquete. A ver si se baja uno. Qué cuidado. ¿Qué rayos? Bien, suban, 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 suban. A ver si luego se coordinan más porque... Aquí nomás entra uno. Bien. Vámonos. Vamos por el otro entonces. Espérame, porque hay varias cosillas. Llevamos dos de ocho. Uh, hay un montón. Ok, aquí hay demasiada gente, creo. Ok, cuidado. Bueno, por lo menos ya sé dónde está el coche. Aquí se puede entrar. Espérame, aquí como que se puede entrar. Por aquí. Por aquí se puede entrar. Uy, cuidado. Bien. ¿Me puedo bajar ya? Sí, a ver, vámonos, vámonos, vámonos. Igual tenemos esto. Cuidado. Uy, hay demasiados. Bien, cuidado. Uy, ¿este qué sacó? Qué bien, cuidado, 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 cuidado. Vámonos, vámonos, vámonos. No, 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 suéltame, 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 suéltame. Vámonos, 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 vámonos. Ok. Ah, no es que tenemos que entrar hacia allá. No, esto está, esto está loquísimo, eh. Bien, ¿y esos drones qué onda? ¿Qué? ¿Avintan cosas? Bien, yo digo que nos vayamos, eh. Yo digo que nos vayamos mejor de aquí. Bien, acá hay otra cosa. No, 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 no. Uy, me van a matar, 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 me van a matar. Bien, 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 eso dispara también. Cuidado. Ok, bien, por lo menos aquí nos protegemos un poquito, ¿no? Bien, este otro cuate anda por acá. Bien, mejor vámonos, mejor vámonos. ¿Qué momento me metí aquí bien? No tengo balas de nada, ¿no? Ah, sí tengo balas, genial, qué buena onda. Bien, a ver, ¿por aquí? Es que tenemos que agarrar ocho, me parece. Uy, hay un montón por todos lados. ¿Y aquí hay gente? Bien. Pues me voy a tener que rifar, eh. Aquí yo me rifo. Yo me rifo, gente, no se preocupen. Aquí me tengo que rifar porque si no nadie se rifa. Bien, cuidado. ¿Qué se oye? Bien, tengo uno, tengo uno. ¿Nos falta otro? Este está por acá, bien lejos. Bien, cuidado. Vámonos, vámonos, vámonos. No, 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 no. Suéltame, payaso. Bien, vámonos. Bien, como quiere, solamente de aguantar, eh. Supongo a menos que el otro me esté persiguiendo. No, creo que no, eh. Bien, ¿tengo gente aquí? No, no de momento. Tengo que llegar allá. Aquí sí oyen, eh. Aquí sí oye que hay bastantitos. Pero bueno, tengo otro. Vámonos. Ok, 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 ok. ¿Por aquí puedo salir? Sí, vámonos. Uy. Bien. Esto es más como de ir agarrando cosillas. Cuidado, 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 cuidado. No, no, es cierto, no es cierto, no es cierto. ¿Por dónde me vine a meter? No, 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 no. Ya me atropelló Bien, 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 no pasa nada, no pasa nada Corre, 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 corre No, 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 suéltame, suéltame, suéltame Bien, 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 ya estoy, ya estoy Pero, pero no lo, no lo alejes Bien, pero No me da chance aquí, no me da chance aquí Bien, por acá Por acá no me deja, no me deja subirme No me, no me deja Bien, a ver A ver aquí, a ver si ya me deja A ver si aquí ya me deja No me deja, no, no me deja No, no me deja, vámonos, vámonos, vámonos mejor, vámonos Vamos a salir de aquí ¿Por qué no me deja esto subirme? Bien Igual estamos cerca de la otra, eh A ver si ellos vienen A ver si puedo encontrar otro coche No, no hay más Ok, tenemos que llegar allá también Paquete de suministro y va al punto de extracción Bien, otro paquete de suministro Uff ¿Esto qué es? Subir En la torre Bien, para allá hay más No, 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 no No, 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 no ¿Aquí hay gente? Sí, sé que aquí hay gente, pero No sé qué plan aquí, eh Si es que la camioneta no me dejaba subirme Uff No pasa nada, bien Igual y puedo ir por este ¿Dónde está? Ok, está por allá Ok, ok, ok ¿Cómo llego aquí? Aquí hay gente No se ve, eh Bien, no se ve gente, no se ve gente, no se ve gente Bien, tenemos esto Tengo seis Nos faltan dos Y no sé dónde hay otro Bien, o sea, sé dónde está el otro Pero aparte del que está aquí ¿Habrá más? ¿Cómo paso de aquí? También tenemos que llegar allá En la torre ¿Qué rayos? ¿Quién me vio? ¿Un dron? Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Su ministro ha obtenido siete Ok, tienen el otro, tienen el otro No, 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 no Uy, estos explotan No, 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 no ¿Estos qué hacen? ¿Estos qué hacen? ¿Estos qué hacen? ¿Estos qué hacen? Bien, vámonos, vámonos, vámonos No, no, no Me van a matar, me van a matar Estoy, estoy tiradísimo, ¿no? Estoy tiradísimo Sí, estoy tiradísimo Bien Uf Y luego aquí no sé qué había Curiosamente ya están mis compañeros aquí, ¿eh? Si está, no sé Es más como de correrle, ¿eh? Que tengan cuidado, tengan cuidado Que yo tenga muy poca munición Cuidado con ese, cuidado con ese Ahí está, genial Mi equipo, ¿eh? Mi equipo se la está rifando también, ¿eh? Gracias, gracias Vámonos, vámonos, ahora sí, vámonos Bien, 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 bien Ya muérete, ¿no? Ya Payaso Bien, cuidado Bien, este truena ¿Sabe qué hace? Uy, vámonos, 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 vámonos Bien Ah Fuh, ¿cómo subimos? ¿Qué es lo que hace eso? Ellos tienen poderes o habilidades, ¿eh? Como que ya han jugado Nos quedan 10 minutos y nos queda Uy Espérame, ¿por qué esto no lo veo? Bien, cuidado A ver, mi amigo No, no me dejas ver ¿Qué es esto? ¿Quién me dio? Esto es una locura, ¿eh? Bien, bien, bien Vámonos, 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 vámonos No sé quién me dio Ok, vámonos por acá mejor Eh... Fuh, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, por aquí podríamos irnos A 300 metros tenemos Uy, acá hay más gente No me quiero alejar mucho de ellos Por acá, venga, 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 venga Podemos dar una vuelta ¿A dónde se fueron? Por aquí ¿Esto no lleva al agua? No, esto lleva para abajo Es que no se ve nada, ¿eh? Qué bien, cuidado Ok, esto está abierto Aquí va a haber gente Bien Creo que puse una trampa Espero Ok, tenemos que llegar aquí ¿La trampa? Sí puse la trampa, ¿no? Uy, es que necesitamos otro ¿Esto se podrá aquí? Paquetes de un ministro Uy, no quiere Tenemos que ir a fuerzas Por el otro Uy, 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 uy Esto no está muy bien Que digamos, ¿eh? ¿Y esto? Cuidado No, 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 no Hay un dron Hay un dron ¿El dron? ¿Qué? ¿Por qué contra mí el dron? A ver, cuidado Chicos, es por acá Gente Es por acá Pero necesitamos el bendito El bendito paquete Y nos queda muy poco tiempo Ocho minutos O no es suficiente ¿Dónde se fueron? ¿Esto funciona? No ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Ok, algo está haciendo Pero no sé qué exactamente Uy No, 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 no ¿Es en serio esto? Bien Ok, tengo muy pocas balas No, 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 no Bien, bien Este tipo trae un dron Bien, yo lo agarro Bien Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Ok, no, este no, este no Bien Revivir Ok, lo tengo, lo tengo Tranquilo, tranquilo, amigo Tranquilo Nos quedan 7 minutos Y me quedan 15 balas Uy, cuidado que eso explota No sé qué explote Pero bueno Eh, mi amigo Si no hacemos algo No vamos a llegar allá, eh Bien 200, bien Estoy cerca Tengo que, tengo que hacer esto Y a lo mejor ellos pueden hacer la extracción Pero para esto Me tengo que ir por otro lado Uf Bien, voy a ir, voy a ir, voy a ir Hay gente, no, hay gente, no, hay gente Está despejado, eh Ok, esto ahorita está despejado Vámonos Uy, ahí está lleno de gente Pero es la única forma que tengo, eh Es la única forma que tengo Bien, bien, bien El mundo cuenta conmigo Creo No, 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 no Suéltame, 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 suéltame Bien, bien, bien Cuidado, cuidado, cuidado Es que se lanzan Bien, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca Bien, y luego tenemos que regresar Ellos se, no sé Igual se debieron haber quedado un poco, eh Pero bueno Están siendo un equipo Me están ayudando Bien, espero No es cierto que hay Demasiada gente Por aquí Vámonos Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Hay gente aquí Ok, genial, genial, genial Estoy, 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 estoy Lo tengo Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ok, lo tengo Compañero gatido Ok, ya podemos ir al punto Seis minutos Tenemos el tiempo contado Pero podemos Ok, bien, 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 bien Ok, aquí hay gente Vámonos, vámonos, vámonos No es cierto No es cierto, no es cierto Por aquí no Por aquí no, por aquí no, por aquí no Por ahí estaba despejado, eh Por donde vine Bueno, por lo menos no con tanta gente Bien, no hay mucha gente aquí Vámonos, 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 vámonos Cinco minutos Vámonos, vámonos, vámonos Ya tengo el último Corre, 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 corre Hay que irnos Se echó uno Uh ¿Por qué hay tantos aquí? ¿Por qué hay tantos aquí? ¿Por qué hay tanta gente? Corren, muchachos, corren El punto de extracción Ok ¿El otro está tirado? Ok, le queda muy poco, ¿no? O el otro es la vida ¿Qué es esto? No sé, bien Pero creo que puedo llegar ¿Cómo? ¿Misión fallida? ¿Un jugador ha muerto? ¿Cómo? No, 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 no ¿Es en serio? Yo pensé que te dejaba con los otros Para que siguieran Nah, esto no Bien, bueno Por lo menos Tenía que llegar allá Al parecer era con todo el equipo vivo No pensé que eso fuera así, eh Eso no me gustó O sea, hubiera estado interesante Que por lo menos el otro tipo Se quedara como espectador Y ya llegar los otros O sea, ya estábamos ahí ¿No? Bueno, no sé Ya me quedaba muy poco, eh O sea Tuve que recorrer no sé cuánto Llegar hasta allá Ya de regreso O sea, es que ellos se hubieran quedado O por lo menos se hubieran quedado No sé Uno ahí Luego otro más en medio Por si me tiraban a mí O algo por el estilo Pero bueno Y esto no sé Reiniciar superviviente ¿Qué es esto? A ver si O sea, generas uno nuevo Pues está mejor bien Ya, ya me voy Ya me voy Ya me voy A abandonar sala Solamente quería mostrarles esto Pero bueno Muchísimas gracias Si lo están viendo Por lo menos Si quieren jugar a este juego Ya saben que está disponible Si tienen Watch Dogs O si tienen con quién jugarlo Pues por lo menos Ahí está, ¿no? No sé si tengan específico Un número de jugadores Se supone que son cuatro Nos dejó jugar con tres Porque al parecer No se unía a nadie más Pero bueno Muchísimas gracias Si lo están viendo Se dan un like Compártanos Se suscriben Se los agradecería muchísimo Así que pues Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!